Estamos con Víctor Domingo Fera. Víctor, un gusto de estar hablando con vos. Sos presidente de Maxi Consumo. Y bueno, hace mucho tiempo que te venimos siguiendo. Fuiste uno de los impulsores de la ley de góndolas. Y hoy nos agarra al país con un momento muy especial. Quiero, vos como dueño de la parte mayorista muy importante en Argentina, que nos cuente un poquito el panorama de qué es lo que estás viendo desde tu lugar. Bueno, ¿qué es lo que estoy viendo? Estoy viendo que el gobierno se está manejando perfectamente con el tema de la pandemia. Está tratando de hacer las cosas lo mejor posible. Y bueno, el gobierno solo no puede hacer nada, porque muchas veces no lo puede hacer todo. Pero él, dentro de su estado, lo está haciendo muy bien. Y bueno, tomamos a tiempo este tema. Ha puesto precios oficiales, ha puesto un montón de cosas. Y retrocedieron las listas hacia atrás. Así que en ese aspecto el gobierno está actuando bien. La verdad que no tengo nada que decir y veo que hay que darle para adelante. ¿Cómo actuaste vos con el tema de precios? ¿Había habido aumentos y se retrocedieron las listas? ¿O los precios ya habían quedado congelados? Los precios quedaron congelados. O sea que nosotros tenemos hasta el momento unas 60 inspecciones. Ahora dieron todos bien. Creo que hicieron corregir un precio. Me parece perfecto. Y después lo demás está todo bien. Nosotros tratamos de meternos en la ley, cumplir la ley y beneficiar a los argentinos. Víctor, ¿y cómo está el tema de los fabricantes? Bueno, sabemos que vos procesás muchos de los productos. Bueno, Marolio, te escuchamos desde hace muchos años. Entre otros tantos productos que vos tenés. Pero muchos de los productos son revenda, ¿no? ¿Qué pasa al momento de tener que negociar con los productos? 50 y 50. 50 y 50. Bueno, ¿y qué pasa con las listas? Algunos industriales se han portado muy bien, otros han bajado, otros han subido y hemos bajado. Y las listas están normalizadas, se diría hoy por hoy. ¿Y qué pasa con el tema de los alcoholes y demás? Que hay una demanda. Estuvimos en el barril el otro día preguntando. Y me decían que apenas llegaba el camión, se repartía, se trataba de dar menos a cada uno para que todos puedan tener. Pero que era impresionante la sobredemanda que había. O sea, la gente estoqueó de más y no le permite esto tener que otro tenga. O sea, ¿hay una responsabilidad de todos en ese sentido? Sí, 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 por supuesto, responsabilidad de los consumidores en realidad. Pero bueno, esa responsabilidad existe, no la podemos tener. No debería faltar alcohol ni nada. Pero lamentablemente la gente se agolpa y quiere llevarse todo. Y no se da cuenta que si él tiene 10 cajas de alcohol higiene en la casa, está muy bien, estará muy protegido. Pero si el vecino se infecta, él también se va a infectar. Así que ese es el egoísmo y la tristeza en la que vivimos nosotros en el país que género de egoístas. Entonces, eso tenemos que evitarlo porque ya está vendiendo mercadería en demasía, sin necesidad porque faltantes no va a haber. Quiere decir que no hay ningún problema. Que esta pandemia es una terrible situación a nivel mundial. La Argentina la va a pasar muy bien. También tenemos que ser muy conscientes nosotros los argentinos para llevar esto adelante, con la cabeza fría y tranquila. Esa es la realidad. Víctor, ¿crees que se tiene que abrir ahora el circuito, que la gente tiene que salir o hay que cuidar un tiempo más? ¿Crees que se tiene que posponer un tiempo más estas medidas? No tengo ninguna duda que la vida de la gente está por encima de los intereses personales de cada persona o del movimiento, esto que lo llaman las bolsas o lo que quiera, o la globalización. La vida de la gente está por encima de todos. Hay muchos municipios que están haciendo contratación directa, también la provincia y demás. ¿Crees que es transparente el pedido de precios de los productos? Sabemos que vos tenés en muchos productos precios mucho más bajos que otros competidores. ¿Cómo se presentan ustedes para vender? Nosotros normalmente no nos presentamos, no vienen a comprar. Y el municipio que compra en maxiconsumo, 50 y 60, no sé si municipios, pero de hecho lo hizo hoy Bienestar Social. Bienestar Social hizo una compra directa en donde tienen que haber mucha gente presa hoy. Hoy tienen que estar presos a la noche. Para darle un ejemplo, lo que no se debe hacer con la plata de los pobres. ¿Qué pasó? Contame un poquito. Bueno, nosotros vendemos un fideó a 28 pesos y Bienestar Social lo pagó 84 pesos. Eso no puede ser. Por supuesto que Bienestar Social sigue lo mismo que tuvo toda la vida. O Desarrollo Social, o no sé quién es el que compra. Salieron en todos los diarios, usted lo tendría que saber. ¿Hablar de la provincia o nación? Por supuesto que no nación. Usted sabe que se han prohibido mis marcas, porque mis marcas tienen precio y no se negocian los precios de la góndole. Ni para arriba ni para abajo. Entonces hoy estoy pidiendo, porque con esto lo están ensuciando al presidente de la nación, que es un señor que trabaja de día y de noche y que tiene la responsabilidad bien puesta. Y entonces estoy pidiendo que los petan presos a los compradores, a los vendedores y a los industriales que participaron en este negociado asqueroso. ¿Cuánto fue la compra? Como 167 millones de pesos, 180 millones de pesos. ¿Hoy estuviste con un periodista? Me desayuno con un periodista como vos, que me viene a hacer una nota, que me llama para hacerme una nota, y me preguntan a cuánto vende un paquete de fideos. Y después me sale diciendo a qué precio compraron la nación fideos hoy, tres veces más caro de lo que yo lo vendo. Y la verdad, eso es un HDP. Y no consigo que nadie diga que fue un error. No hay errores, ni en el fideo, ni en el aceite, ni en el arroz, ni en la azúcar. No hay errores. ¿Crees que esta Argentina va a tener que cambiar de una buena vez por todas, de poder hacer crecer a las pymes? Sabemos que sos un empresario, conozco a tu hijo, tuve la posibilidad de ir a Brasil con él, y me ha contado mucho del sacrificio que han hecho ustedes como familia para hacer crecer la empresa. Y siempre fue apuntando a un precio justo, ¿no? Con una política de crecimiento. Hace poco inauguraron en el Mercado Central un despacho muy importante. ¿Crees que si viene una nueva Argentina, tiene que haber un cambio en que los chicos puedan aparecer, como decís, en las góndolas, y que sea real, que no solamente sea por una ley, ¿no? No tengo ninguna duda de que los chicos no tienen que aparecer en la góndola, aunque nosotros no seamos tan chicos ya. Tienen que aparecer en la góndola. Y que se tienen que terminar todas estas picardías. No acepto errores. Yo al Ministerio de Bienestar Social le ofrecí mi servicio gratis para controlar a los precios que se compraban. Mi servicio gratis porque tengo 50 años de experiencia. Así que no hay errores. Totalmente. ¿Cómo es el trato de tus empleados? Yo quiero poner de manifiesto, cuando hablamos de personas esenciales, que siempre se hablan de los médicos, de los enfermeros. Hoy el sector de la alimentación, y lo he visto yendo a comprar en Maxi Consumo en Olavarría, yendo a cubrir, a ver cómo se... En los primeros momentos, cada uno de los eslabones de los que trabajan ahí están haciendo un sacrificio porque están en contacto con mucha gente también. ¿Qué es lo que hablás vos con tus empleados? ¿Cómo se trata el cliente interno, como decimos, los empleados dentro de la empresa? No son mis empleados, son mis amigos. Son la fuerza de Maxi Consumo. Son lo mejor que tenemos. Y en 2.200 empleados poder abrir dos o tres o cinco vaguitos, como lo hay en todos lados. Algunos más pesosos que otros, pero son los mejores que tenemos en la familia. Nuestros empleados. Y todos los días se los refresco que son ellos los mejores. Y no tengo ninguna duda que lo son. Como empresario sabemos que estás en contacto con Alberto Fernández. Te hemos visto en varias fotos, en varias reuniones. ¿Qué es lo que sabes de él? ¿Cómo le estás llevándole personalmente? ¿Crees que va a poder salir adelante? ¿Crees que va a haber una Argentina diferente? Yo creo que va a poder salir adelante y va a tener una Argentina totalmente diferente. Y va a tener que venir con la hacha, con la escoba y sacar todo lo que nos sirve. Porque es muy difícil, estando encerrado como está él en semejante trabajo, como cualquier otro presidente o cualquier director de una gran empresa, saber lo que está pasando abajo. Es muy difícil. Así que tenemos que empezar a renovar gente que no sirve para nada. Se lo digo al señor Fernández ahora y le voy a pedir una reunión públicamente al señor Fernández porque quiero hablar con él. Porque necesitamos sacar esta Argentina adelante en forma inmediata. Nosotros en estos días hicimos 11.000 bolsas de comida para repartir en los municipios. Dentro de los municipios La Barría, dentro de los municipios La Matanza, Tigre, todos los municipios. Entonces no puedo justificar que nadie compre a precio desorbitante con la plata de la Argentina. No lo justifico ni lo justificaré jamás. Víctor, sabemos tu compromiso con la gente. Sabemos que esa plata que se da más es plata que no va a un respirador. La fábrica de fideos, una se llama Invicta. Otra es de, creo que la que está en Chivicoy, de Grobo Patel. La otra fábrica de fideos es de este muchacho que manejaba los trenes, ¿se recuerda? Estuvo preso hasta hace poco. No Siciliano, el otro, ¿cómo es? Pensé que era ese. Claro, no, no es Siciliano, el otro. Desde acá, tiene la oficina a la vuelta en mi casa. Están en todas las licitaciones los señores. Están en todas las licitaciones los honestos de la Argentina. Tengo los huevos llenos. Quiero presos. Víctor. Presos. Incarcelables. No pueden ser escarcelables. Están jugando con el hambre de los pobres. ¿Qué es lo que te pasó por tu cabeza el otro día, el viernes, cuando los jubilados hacían estas filas enormes? ¿Crees que hay una responsabilidad por parte de los sindicatos? Te dolió con razón. Te dolió con razón, igual que hoy. Y también hubo responsables. Y también hubo responsables. Y esos responsables tienen que pagar. No pueden pagar nuestros jubilados siempre. Y esa responsabilidad se la ponen en manos y en cabeza de mi presidente, de tu presidente y del presidente de todos los argentinos. Sin necesidad. Cuando alguien es incapaz, tiene que estar fuera del sistema. Es así. Creemos lo mismo. Víctor, ¿qué le dirías a todos los empresarios que están haciendo el aguante? Sabés que es un momento difícil. Hay muchos que no pudieron abrir sus negocios. Otros han hecho también el sacrificio de poder atender. Porque lo que hemos hablado con comerciantes, almaceneros y demás, es que les bajó el consumo también. Por más que la gente consuma alimentos porque necesita, no es que están vendiendo más que antes. Le pido que aguanten. Que aguanten y que le pidamos al presidente de la nación que actúe con firmeza, tanto para los ajenos como para los que están en el gobierno, que no actúan como corresponde. Que este país va a salir adelante y va a ser muy grande. Víctor, muchísimas gracias por tu tiempo. Espero que sea la primera de otras tantas entrevistas. Dueño de Maxi Consumo. ¿Cuántos años lleva tu empresa en la Argentina? Más de 50 años. Más de 50 años. Bueno, y todavía hacés pastas caseras. Porque te vimos el otro día relajado. Hacés pastas caseras. Y me divierto y me relajo. Y después me agarro un periodista a la mañana y me agarro a hacer una amargura de esta y me vuelvo loco. Bueno, lo importante es el testimonio que das. Lo importante es que entre todos podamos sacar este país adelante y que estas cosas no tienen que pasar, ¿no? Estos sobreprecios no tienen que pasar. Porque lo primero que van a ensuciar va a ser a nuestro presidente. Y no puede ser eso nunca más. Y para eso le pido, Alberto, que actúe con todo el peso del rigor de la ley. Víctor, saludos a la familia. Ojalá que sigas manteniendo tantas fuentes de trabajo, 2.200 empleados, que sigan creciendo. A los que te seguimos desde hace muchos años, con las diferentes marcas que has ido incrementando, comprando maquinarias en los últimos años también para poder envasar y para poder llegar al cliente final. Son los emprendedores que queremos ver en el país. ¿Sabes qué? Ahora que hablo de marcas, en diciembre yo le entregué al Ministerio de Estad Social Fideos a 25 pesos el paquete. Para que no pudiera competir la marca, pusieron, exceptuando Marolio. Increíble. Increíble. Bueno, son las cosas que tienen que cambiar. Increíble. No dan las condiciones, dice. Señor, buenas tardes, muchas gracias. Y le pido a la audiencia que reclamemos por esto, para que no vuelva a suceder. Pero no al presidente, sino a las personas que correspondan. Muchas gracias, Víctor. Hasta luego. Gracias.